Veamos que se cocía aquí dentro. Vaya... Saiwajata. ¿Quién ha hecho esto? ¿Yuri? Nunca he visto a Yuri perder el control así. ¿Qué es eso? ¡Spiderwood! ¡Caray! No me puedo creer que haya sobrevivido. ¿Eso es un móvil? Llamad a tepino. ¿Hola? Gino, ¿dónde has estado? Acaban de liarla en el almacén de la tercera. ¿Una poli? Sí, Guatanave o como sea. Ha destrozado el sitio. Llevo a los heridos al Mercy General. Luego me reuniré con los demás para lo de esta noche. ¿Preparar? ¿Qué es lo que pasaba esta noche? Tío, te golpeaste la cabeza. ¡El gran espectáculo! El jefe nos quiere a todos listos. ¡Prepárate y vente al punto de encuentro! ¡Espectacular! Hammerhead habrá planeado algo para los capos. Tengo que averiguar el que... Lo mejor será seguir al tal Billy. A ver si llego al Mercy General. Cuando Yuri se fue de la comisaría, dijo que iba a enseñar lo que es el miedo Pero eso no fue lo que más me asustó, sino la expresión de su cara Esa expresión está en muchos delincuentes, pero en ningún policía Merci general, vale, rastreando el uso de móviles en los últimos cinco minutos Si mi amigo Vinny sigue aquí, podré rastrearlo, espero Detecto algunas señales, pero debo acercarme más para identificar a Vinny Ahora se lo tengo que aislar la señal No, no es Vinny Vengo, Vinny, dime que eres tú No es él, a seguir buscando Porfabini, porfabini No es su número, mierda Creo que este promete Nada Venga, venga, tiene que seguir por aquí Parezco un espía Aunque no de los glamurosos Venga, venga Sí, es él Gracias, Vinny Ahí está Vinny Tendré que acercarme, pero sin pasarme Vinny dice que Hammerhead tiene un espectáculo para esta noche No creo que sea en Broadway, ni fuera de Broadway, ni que tampoco sea nada por el estilo Venga, Vinny, cuéntame algo Eres mi esperanza Se ha subido a un coche Muy mal, Vinny ¿Sabes cuánto valía esa plata de partido? Al secuestrar a los demás capos ha estado tranquilo Supongo que tendrán algo que ver Tengo que descubrir de qué se trata Y dar con Hammerhead antes que lloré Por Dios, Vinny No quiero quedar con un plasta, pero ya te vale Al menos finge que respetas las normas de tráfico Debe ser aquí donde Vinny va a reunirse con el resto Pondré la oreja A ver si puedo captar algún detalle sobre el gran espectáculo Me abuso ¿Cuándo vamos al solar de construcción? Luego Quiere luces de ambiente Lo que le gusta el drama Muy bien Avísame si ves a Gino, ¿vale? Le dije que nos veríamos aquí Pase lo que pase esta noche, pasará en un solar de construcción ¿Pero en cuál? Hammerhead tiene media docena Y ya está Dale Un momento ¿Esta noche vamos al lado este o al oeste? Al oeste, imbécil Venga Ya, ya, perdón Problemas de oído, ya sabes Me dejo Pase lo que pase esta noche, pasará en un solar de construcción ¿Pero en cuál? Hammerhead tiene media docena Solo puedo poner la oreja si sigo escondido No eres muy observador ¿Qué es eso? Un momento ¿Esta noche vamos al lado este o al oeste? Al oeste, imbécil Venga Ya, ya, perdón Problemas de oído, ya sabes Me deja empanado Solar de construcción al oeste Eso reduce la búsqueda Pero no basta A ver qué más dicen Lo siento ¿Te he asustado? ¿Dónde está lleno? Se suponía que traía el cemento El espectáculo comienza a las nueve Nada de cagadas Comprobaré las hormigoneras Estará todo listo a las nueve Lo prometo Será hacia las nueve Bueno saberlo Pero necesito una ubicación Ya me ocupo ya de montar guardia aquí Gracias Tío, es el solar que está por la 34 Ese metro no pasa por Manhattan ¿Qué te pasa? Dame cuartelillo que soy de Jersey En la 34 Ya está Solar de construcción en la 34 Es Hudson Yards Claro Hamerget planea algo para los capos hoy en Hudson Yards Debería asegurarme de que estos tíos no aparecen para ayudar ¿Qué es eso? De narañas Ya sabemos lo que significa ¿Qué es eso? Debería haber llamado antes ¿Pero qué? ¡Hay gente trabajando aquí! ¿Qué es eso? Silencio durante la infiltración Me lo he imaginado ¿Hay alguien ahí? ¡Atención! ¡Spiderman está aquí! Tenarañas Ya sabemos lo que significa Descansa Te lo has ganado No te metas en nuestros asuntos ¡No para de saltar! Te mataré ¡Pero qué! Vale Ya están todos El gran espectáculo es esta noche ¿Por qué me da que esto va a acabar como el rosario de la aurora? Vale Que empiece el espectáculo Espero ir vestido para la ocasión Que empiece el espectáculo Qué empiece yo demasiado Quło Gracias por ver el video.